Lote número 22 Pesados a las 10 y 27 de la mañana El peso total del lote Son 5.750 kilogramos La procedencia de estos machos es un camión completo La procedencia de estos machos es Puerto Boyacá La base 4.000 pesos 4.000 de base El promedio son 261 kilogramos 261 de promedio 4.000 de base Un camión completo señores Cevadores Ojo al ojo los cevadores Son 22 machos Son 22 machos de levante El camión completo 22 machos de levante 4.000 la base 261 el promedio Lote 22 22 machos de levante ¡Gracias!